Bienvenidos a la asignatura Imposición al Consumo. Soy el Dr. Omar Guerrero Sarkos y en esta unidad 3 vamos a abordar las generalidades del crédito fiscal. Para efectos de poder determinar el impuesto general a las ventas, es importante señalar que este atributo se determina mensualmente, deduciendo del impuesto bruto de cada periodo el crédito fiscal, es decir, el IGB de las ventas menos el IGB de las compras. Para ello, las operaciones tienen que estar debidamente sustentadas con comprobantes de pago, así con indicios razonables que acrediten que efectivamente los bienes y los servicios efectivamente se han realizado. El crédito fiscal del IGB está constituido por el impuesto general a las ventas, consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción, o aquel que ha sido pagado en la importación de un bien o con motivo de la utilización en el país de servicios prestados por no domiciliar. Son considerados requisitos sustanciales para hacer uso del ejercicio del crédito fiscal del IGB que las operaciones de compras sean aceptadas como costo o como gasto para el impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto, así como que las compras tienen que estar destinadas a operaciones grabadas con el impuesto general a las ventas. Dentro de los requisitos formales para hacer uso del ejercicio del crédito fiscal del IGB, podríamos mencionar que este IGB tiene que estar consignado por separado en el comprobante de pago. Asimismo, el comprobante de pago tiene que estar correctamente emitido de acuerdo a las normas que sustentan el crédito fiscal. Como requisitos formales del crédito fiscal del IGB, podríamos establecer que los comprobantes de pago consignen el nombre y número de RUC del emisor, contrastar en este caso con la información de los medios de acceso público de la SUNAT, es decir, Internet, y establecer que los emisores de los comprobantes de pago hayan estado habilitados para poder emitir dichos documentos en la fecha de su emisión. Dentro de los requisitos formales para el uso del crédito fiscal del IGB, podríamos establecer información mínima, entre otros, la identificación del emisor, adquiriente, identificación del comprobante de pago, descripción y cantidad, ya sea bienes o servicios, el monto de la operación, es decir, tiene que corresponder a una operación real, a una operación FEA 100. Como requisitos formales para hacer uso del crédito fiscal del IGB, también podríamos establecer que hayan sido anotados en cualquier momento en el registro de compras, y la oportunidad del ejercicio del crédito fiscal es tomar en consideración el mes de su emisión, el mes de pago, no obstante, la norma nos permite hacer uso dentro de los 12 meses siguientes. Los documentos que deben respaldar el crédito fiscal del IGB corresponden a los comprobantes de pago emitidos, según el reglamento de comprobantes de pago, los comprobantes del servicio o formulario de pago del IGB de un nuevo domiciliado, tomar en consideración las notas de crédito y las notas de débito, los recibos por servicios públicos, así como la copia autenticada de la declaración aduanera de mercancías o las liquidaciones de cobrantes. No otorgan derecho al crédito fiscal del IGB aquellos comprobantes de pago que consignen datos falsos, es decir, descripción, cantidad o valor de venta de operaciones que nunca se han realizado, comprobantes no fidedignos definidos por el reglamento, que corresponden a bienes o servicios que nunca han acontecido, que nunca se han realizado. Es importante señalar que las compras que permiten hacer uso del crédito fiscal están relacionadas con operaciones de ventas agravadas, así como vinculadas a las exportaciones. Aquellas compras a través del cual se utiliza una prorata del IGB es cuando se toman en consideración compras mixtas, es decir, operaciones relacionadas con ventas agravadas y ventas no agravadas. Finalmente, se dan caso de operaciones que no dan derecho al crédito fiscal, principalmente cuando la entidad solamente realiza ventas no agravadas. Pregunta de autoevaluación. Está constituido por el IGB consignado separadamente en el comprobante de pago que respalda la adquisición de bienes, servicios y contratos de construcción o el pagado en la importación del bien, definición que corresponde a al crédito fiscal. Pregunta de autoevaluación. Sean permitidos como gasto o costo de la empresa, de acuerdo a la legislación del impuesto a la renta, aun cuando el contribuyente no esté afecto a este último impuesto, corresponde a a uno de los requisitos sustanciales para hacer uso del ejercicio del crédito fiscal. Gracias. 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 Gracias.